A fin de fortalecer el sistema de seguridad en la jurisdicción colonesa, el alcalde bolivariano de la zona, Vladimir Labrador Mendoza, realizó un encuentro con los diferentes cuerpos de seguridad, comerciantes y productores del municipio, donde se tomaron acciones para un plan de seguridad eficiente basado en el patrullaje inteligente, explicar el sistema de seguridad del programa BEN 911 y tomar acuerdos en cuanto al abordaje en materia alimentaria se refiere. Todo articulando un encuentro que tuvimos con productores, comerciantes, empresarios, diferentes instituciones para el tema de la seguridad. Es un tema que, así como lo ofreció el gobernador Omar Prieto, pues nosotros estamos articulando la política de esto en el municipio de Colón. El primer gran acuerdo es que se vino a presentar el 911 una plataforma que nos va a servir para atacar la emergencia, para poder atacar en todo tipo. La emergencia de las ambulancias, la emergencia de catástrofes, igual con la emergencia de la seguridad de robos o hurtos o cualquier situación que se presente en nuestro municipio de Colón. Bueno, ya estamos totalmente trabajando para integrar los sistemas y poder comenzar un plan de comunicación porque esta plataforma existe y esta plataforma está conformada. Pues necesitamos entonces un plan que vaya a una cultura hacia la emergencia. Lo segundo tiene que ver es que vamos a integrar el comando rural a través de la Guardia Nacional, junto con nuestro cuadrante, pues, reforzar en ese sentido. Y bueno, el comandante dio las explicaciones, van a venir los equipos y la próxima semana debemos, esperamos que venga el gobernador y reimpulsar esos cuadrantes rurales, pues, para que se le pueda atender a esas comunidades y a los productores que están en esa zona. En el encuentro estuvo el coordinador del Centro de Comando, Control y Telecomunicaciones VEN 911 Zulia, Rubén Rodríguez, quien explicó que Colón se convertirá en el siguiente municipio del estado Zulia en tener un sistema de monitoreo de cámaras, integrado por cámaras lectoras de placa, fotones de emergencia y terminales de comunicación directa, que permitan la vigilancia desaustiva en los sectores más vulnerables. Viendo instrucciones del ciudadano ministro de Relación Interior, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Luis Reverol Torres, estamos haciendo hoy acto de presencia acá en el municipio de Colón, junto con todo el equipo tecnológico que me acompaña en esta reunión de coordinación, a solicitud, por supuesto, del ciudadano alcalde, que en reuniones previas con el señor ministro, le participó, le informó y le solicitó, pues, todo el apoyo necesario para lo que es el tema de la seguridad. Efectivamente, estamos haciendo acto de presencia y estamos, pues, articulando de manera tal que con todos los cuerpos de seguridad tengan el conocimiento previo de la tecnología con la que contamos en este centro de comando, control y telecomunicaciones y, pues, los beneficios que esto traería al municipio si integramos todos estos sistemas en cuanto a la seguridad dentro del municipio. Las autoridades anunciaron que en los próximos días se efectuará el lanzamiento del sistema de patrullaje rural para establecer un sistema de comunicación directa con los organismos de seguridad y los productores por medio de radiopatrullajes. Asimismo, la creación de un fondo de inversión que contempla destinar el 40% en materia de seguridad, 40% para el área social, específicamente alimentación y salud y el 20% en proyectos productivos. Gracias. 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 Gracias.